¡Muchachos! ¿Qué me hacen? ¿Qué pasó? Hubo recortes en el presupuesto de publicidad, les llegó la crisis, porque vemos que para este comercial reutilizaron imágenes de la anterior del 2017, que he dicho sea de paso tenía una muy buena banda de sonido. Otra vez el carbón, otra vez las plataformas de vaca muerta, otra vez la turbina gigante, otra vez el centro de investigación, otra vez los aerogeneradores y otra vez la ciudad patagónica iluminada con la energía de los aerogeneradores. Dejanos tu comentario sobre estos comerciales más abajo y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.